En el municipio de Puerto Nare las autoridades llevaron a cabo la actividad operacional Filita, en la que se realizó intervención a 10 puntos de afectación de actividades referentes a explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales. Los resultados de esta actividad fueron 10 minas intervenidas, 3 máquinas destruidas, 4 dragas destruidas y 7 motobombas destruidas. Un resultado muy importante a la minería ilegal en Puerto Nare, donde en una operación de intervención se hicieron la intervención de 10 minas, incautación de 7 motobombas, 4 dragas y 3 máquinas que fueron destruidas, que venían afectando nuestra biodiversidad aquí en jurisdicción del municipio de Puerto Nare. Con este resultado operacional las autoridades logran minimizar la afectación ambiental generada al río Nare, causada por el mercurio utilizado en esta actividad minera ilegal.